¿Se imaginan que de un día para otro hermosillo se quedara sin un lugar donde depositar la basura? Son más de 800 toneladas de áreas las que no habría donde poner debido a que el municipio le debe más de 350 millones de pesos a la empresa que tiene la concesión de ese servicio desde 1996. Desde finales de la época del mal oro, toda la decélida y lo que va del toño, los tres alcaldes han estado jugando con fuego al negarse a pagar ese servicio. Resulta que la empresa TechMed de origen español fue adquirida por un consorcio internacional de origen estadounidense que además de estar dispuestos a suspender el servicio, lo que sería catastrófico, ya trae en el caso de tribunales de controversia dentro del TLC. Catastrófico para la ecología, para la economía y para la carrera política del toño. ¡Los!